Hola, hola gente hermosa, bienvenidos. Sean ustedes al diario de Patty Pease. El día de hoy les voy a estar hablando de la fragancia Lucius Pink de Mariah Carey en su versión Eau de Parfum. Como podemos apreciar, su caja es de color rosa. Tiene una M que significa el nombre de Mariah. Y aquí dice Mariah Carey's Lucius Pink. Es un Eau de Parfum y contiene 100 mililitros. Viene también una foto de Mariah Carey. Ella es una cantante americana muy famosa y canta espectacular. También aquí viene la foto del perfume Lucius Pink. Está muy bonito. Y miren chicos y chicas, este es el frasco de Lucius Pink. Es un frasco radiante y tiene una tonalidad como atornasolada. Está cubierta con una tapa en forma de mariposa. Y la base de la tapa es en un rosa metálico. Es un frasco muy romántico. Lucius Pink de Mariah Carey. Es una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres. Esta fragancia se lanzó en el 2008. Fue creada por Carlos Benaym y Loc Don. Las notas de esta fragancia son las siguientes. En la salida tenemos bergamota, bellini y notas marinas. En el corazón tenemos flor de tiaré, peonía y lirio de los valles. En el fondo tenemos sándalo, almizcle blanco y notas amaderadas. Esta fragancia amigos es para aquellos que les gusten mucho las fragancias florales, confortables y casuales. Esta fragancia es económica pero sofisticada. Me gusta mucho porque es delicadamente sensual y es absolutamente radiante. Su salida es frutal, floral y chispeante. Es un poquito cítrica. Huele mucho a durazno. Un durazno dulce, cremoso, pero a la vez envinado. Por su mezcla de bellini con la bergamota siciliana. Como a los 30 minutos después de haberla aplicado, yo le percibo las notas florales de peonía y la flor de tiaré. El sándalo le da mucha fuerza a la fragancia. Finalmente se me queda en la piel como una fragancia dulce, amaderada. Esta fragancia tiene una duración de 5 horas en mi piel. Proyecta bien unas 4 horas. Después solo queda al ras de la piel. Pero sí se siente cuando uno la trae puesta. Cuando se aplica en la ropa, este perfume dura prácticamente todo el día. Me encanta esta fragancia. Es una fragancia hermosa. No es abrumador. Es muy versátil. Se puede llevar para cualquier ocasión. Es ideal para mujeres de todas las edades. La puede usar una muchacha jovencita como una mujer más madura. Creo que esta fragancia es perfecta para usar en primavera y también para el verano. Es una fragancia sensual y sofisticada con un aroma muy agradable. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí con la reseña. Espero que les haya gustado. Les mando muchos saludos donde quiera que estén. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Gracias.